Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gaby. Aquí te tengo esta tirada. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas, qué mensajitos hay para ti. Recuerda, esta es una tirada general, colectiva, no es una tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. Vamos a ver qué hay aquí. Recuerden, no se dejen estafar. Hay un chingo de estafadores o huangos. Ok, en los comentarios. Si no es bien fácil, se roban la foto de uno y la ponen como ellos. Dicen, querido hermano de luz. Pinche lenguaje pendejo. Lo único que pueden hacer es ignorarlos a esa gente. Y uno, que te vas a ganar 50 mil dólares en un día. No caigan en estafas tampoco de gente ratera. Ay, Dios mío. Y a las personas que han reportado mis videos que me roban, gracias. Se los aprecio mucho. Ya saben, soy Gaby. Estoy en YouTube. Los videos me lo roban de aquí. Los ponen en otras páginas. No sé. No hay control de eso. No hay control. Pobrecita gente. Pero bueno, vamos a ver. Aquí me hablan de alguien que se siente que no está bendecido. No está siendo bendecido o bendecida en este momento. Ok. Esta persona se siente completamente abandonado, abandonada por la divinidad. Siente que las cosas no le están llegando. Siente que tiene sus bendiciones obstaculizadas. Esta persona no tiene balance. Es una persona muy desequilibrada. Ok. De hecho, cuando estamos desequilibrados, cuando estamos en baja vibración, bloqueamos nuestras bendiciones. Nadie puede bloquear nuestras bendiciones. Oiganlo bien. Nadie puede bloquear nuestras bendiciones más que uno mismo. Esta persona se está bloqueando sus bendiciones quizás por sus hábitos, sus pensamientos, sus actos o lo que sea que esté haciendo. Nadie puede bloquear tus bendiciones. Ok. Pero esta persona siente que está bloqueado, bloqueada de sus bendiciones. Ok. Esto es una persona que quiere contactarte. Es una persona con la que quizás no tienes contacto desde hace tiempo. Es una persona que se siente estancada o estancada. Ok. Este es alguien que no quiso crear contigo en el pasado. No quiso trabajar contigo. No quiso co-crear. Ok. Esta persona quizás pensó que no era suficiente. Pensó que contigo nunca iba a llevar a nada. Que contigo nunca iba a lograr nada. Esta persona no quiso invertir en ti. Ok. En la situación que tenían. Esta persona pensó que contigo no había futuro. No iba a haber crecimiento. Esta persona imaginó, alucinó, pensó, soñó que eras poca cosa. Es lo que estoy viendo aquí. Ok. Esta persona fue a crear por otro lado lo que según contigo no iba a crear. Esta persona actuó por impulso. Ok. Es una persona que tomó decisiones erróneas por irresponsabilidad, inmadurez. Esta es una persona que nunca está conforme. Es alguien que siempre corre a algo mejor. Esas personas nunca consiguen lo que quieren. Las personas que siempre buscan algo mejor, que tienen esto, pero acá está algo mejor y corren para acá y está algo mejor. Esas personas nunca encuentran algo mejor porque no existe. Uno tiene que crear eso mejor. Uno tiene que crear eso maravilloso que tanto desea. Uno. Uno. Esta persona ahora extraña estar contigo. Contigo se sentía en casa. No hay lugar como estar en casa. Esta persona extraña tu luz, tu amor, cómo le tratabas, el amor que tú le dabas, la calidad de amor que tú le dabas. Esta persona prácticamente ahora extraña todo lo que no valoró anteriormente. Esta persona quiere venir a sanar esta situación. Esta persona quiere sanar la situación contigo, quiere balancearla. Quizás esta persona se lanzó al mundo a aventurar, a ver si encontraba algo, a vivir la vida. Y no supo. No le fue como esperaba. A veces las personas, desafortunadamente, a veces conocemos personas en momentos en la vida donde alguien está listo y otro no. Es normal. El chiste de la vida es cómo vas a terminar eso para lo que no estás listo, lista. Lo vas a terminar bien para que quizás si algún día quieres regresar, la puerta está abierta. O vas a valer verga para que cuando quieras regresar también valga verga. Todos somos adultos y somos responsables de cómo terminamos una relación. Si tú cierras una puerta de muy mala gana, créemelo, es muy probable que no te la vuelvan a abrir. Creo que esta persona no tenía la madurez suficiente para entender eso en el pasado y ahora quiere venir a sanar contigo. Y mira, quiere venir a enmendar la situación. Esta persona piensa constantemente en ti, en la emperatriz a huevo. Piensa constantemente en ti. Te mira creando solo, sola. Esta persona no quiso crear contigo y tú dijiste, ok, no quieres crear conmigo. Puedes achingar su madre. Yo voy a crear solo, voy a crear sola. No necesitamos a nadie para cumplir nuestra misión de vida. No necesitamos a alguien para ser feliz. No necesitamos a alguien para sentirnos completos o ser exitosos. Eso es estúpido. Eso es codependencia. Eso es dependencia. Depender de alguien para que tú puedas lograr algo. Esos son problemas de trauma, ok. Neta. Nadie necesita a nadie para ser exitoso. Tú no lo necesitaste. Tú no la necesitaste. Entonces, esta persona ahora quiere venir a enmendar las cosas porque tú eres esta preciosa, este precioso emperatriz. Eres una persona que genuinamente amas. Esta es madre de una persona que cuida a los suyos, protege a los suyos, provee para los suyos. Eres una persona que te pones antes, y no das la cara por los tuyos y pones a los tuyos antes que a ti. Entonces, esa energía tú siempre la has portado y la portaste con esta persona, pero esta persona no la valoró en su momento cuando la tenía. Y esta persona no está en una energía de recoger o recibir todo lo que pensó que iba a recibir yéndose a aventurar en la vida. Entonces, esta persona pensó que iba a estar en miel y leche, ok, en abundancia, prosperidad, felicidad, y no más no. Nada más no pudo. ¿Por qué? Porque quizás por su inmadurez tomó muchas malas decisiones. Cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Y esta persona, desafortunadamente, no tomó las decisiones apropiadas, pero por su inmadurez emocional, ok. Yo creo que tú siempre fuiste una persona madura, aun cuando estabas con esta persona, pero desafortunadamente, pues, esta persona no. O sea, tú estabas en modo emperatriz, siempre lo has estado desde que conociste a esa persona, y esta persona estaba en la energía del loco. Todos somos el loco, de hecho, en el masa, todos somos el loco, ok. Pero esta persona es como que quería aventurarse al mundo, comenzar de nuevo, vivir, disfrutar. Es alguien que, no importa la edad, sentía que tenía mucho por vivir todavía. Bien, quizás tú querías algo muy estable, ok, algún compromiso, y esta persona no se sentía listo, lista para eso. Esta persona se dio cuenta que lo que se fue a aventurar no era lo que deseaba, que la felicidad eras tú. Tú eras la felicidad de esta persona. Y esta persona lo ha, quizás, creo que desde que se, you know, separaron, esta persona no ha dejado de observarte. Y mientras más pasa el tiempo, más se da cuenta de su error. Por eso tiene, you know, muchas ganas de venir a enmendar, de solucionar, porque quiere estar contigo. Esta persona, cuando tú le retiraste tu energía a esta persona, el mundo de esta persona cambió, ok. Cuando tú, siento que tú aportabas mucho en la vida de esta persona, más de lo que esta persona quisiera reconocer, ok. Entonces tú le aportabas, quizás esta persona empezó a ser más feliz, a agarrar más ánimos, a querer vivir, a querer disfrutar, a gozar. Pero eso era toda la motivación que tú le estabas dando. Esta persona nunca te regresó la misma energía. Tú le levantaste el ánimo, le levantaste el ego, le levantaste todo lo que esta persona tenía desbalanceado antes de que tú llegaras a su vida y se fue con eso. Ese es el error más grande que un humano puede tener. Nunca fijarse en la calidad, el estilo o lo que tenías antes de estar con alguien. Ese es de gente malagradecida. Si tú estás deprimido o deprimida y llega alguien a tu vida y te hace feliz, inmensamente feliz, y después piensas que largarte con esa energía que te dieron no va a generar mal karma, estás jodido, estás jodida. Más si la situación se termina mal. Una cosa es decir, ¿sabes qué? Pensé que quería estar contigo, pero lo siento, ya no quiero estar contigo. Yo no te deseo lo mejor, gracias por estar muy bien y nos vimos. Pero esta persona no lo hizo así. Aparte de eso, esta persona pensó que esa energía y esa alegría y esas ganas de vivir eran por él o por ella misma. Ahora se da cuenta que era tu energía, que era lo que tú le dabas, que era lo que tú le motivabas. Hay que agradecer la existencia de las personas en nuestra vida siempre, siempre. Yo nunca he topado con alguien bueno así como tú, pero yo sé que existen. Yo sé que hay personas buenas en el mundo. Yo creo en los buenos corazones y en los buenos seres humanos porque lo veo en sus lecturas. Y yo soy un buen ser humano. Soy culera, pero soy buen ser humano. No hay que tampoco diferenciar ahí. Soy culerita, pero tengo buen corazón, soy buena bestia. Creo que esta persona pensó que todo lo que le estaba pasando era por su energía y era por la tuya, porque tú siempre has sido una emperatriz. Una emperatriz que hace, hombre o mujer no importa, saben que yo no leo por sexo, es por energías. Una emperatriz que en el momento en que le dejan, se levanta, llora lo que tiene que llorar, sana, se sacude y se eleva más, a huevo. A huevo que se eleva más, se hace más grande. Y recuerden, no siempre se trata de dinero porque la gente luego se va al dinero, ni verga, no se trata de dinero. Hay mucho más que se implica en el amor y la felicidad que el pinche dinero. Y si te llegó más dinero después de que te alejaste de esta persona, qué bueno, te lo mereces. A huevo que sí. Hay personas que no quieren luchar contigo. Esta persona no quiso luchar contigo. No vio tu luz, no vio tu grandeza, pero en cuanto se fue, la empezó a mirar. ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas? Diosito, es bien chistosito, es bien chistoso Diosito. A veces le juega unas a la gente que tenga para que se entretenga. ¿Pensabas que mi niño o mi niña era poca cosa? Mira nomás quién son. Creo que esto es una lección grande para esta persona para que madure. Y a esta persona se le fue toda la mierda. Esta persona cuando reconoció todo esto, se le vino una torre grande encima. Pero esta torre más bien la veo como un momento de reflexión donde dijo, versos, la cagué, la regué. Debí haber madurado, debí haber cambiado cosas de mí, debí haber hecho los ajustes, debí haber puesto a mi persona en prioridad en mi vida. Debí, hubiera, el hubiera no existe. El hubiera no existe. A veces las personas se equivocan y se creen tan importantes, se sienten la última puta Coca-Cola, como que nadie en el mundo existe mejor que ellos. Y de hecho, esa es la vibración más baja que puede existir. Alguien que se cree superior a los demás y que se creen indispensables, que nunca van a ser reemplazados. Ya, la gente no se puede reemplazar. De hecho, la gente es irreemplazable. Pero sí hay personas más apropiadas para uno. Personas mejores para uno en el momento en el que estamos. Porque todos somos lo mismo, todos valemos lo mismo, nadie es más que nadie, pero todos estamos en niveles de conciencia diferente. Y ahí es donde es la diferencia. Ahí es donde las cosas cambian. Ahí es, ahí es donde uno tiene que elegir qué es mejor para uno. Y no, desafortunadamente, pues, hay niveles de conciencia ahí. Yo no puedo estar con alguien que está ahí abajo. No puedo. No puedo porque sería retroceder 20 años. Sería una relación destinada al fracaso. No se puede. Y, you know, creo que es mejor estar solo a tener a alguien que te va a destrozar la vida. Es más felicidad estar solo. Y se cumplen más cosas solo. You know, si un día llega alguien apropiado, yo sé que tú vas a darle lo mejor de ti, porque ya sabes dar lo mejor de ti, ya está mejor. Mira, tú estás en energía de felicidad. Dice, feliz, feliz. Estás dando nacimiento a cosas nuevas. Estás, tu vida está siendo fructuosa. Estás trabajando duro. Tú estás invirtiendo en ti, en lo tuyo. Y eso es, eso te causa, está llenando tu vida de amor y felicidad. La felicidad va de la mano con el amor. Y eso también va de la mano con las bendiciones y milagros y cosas buenas que llueven encima de ti. Lo estás haciendo bien. Y estás co-creando con el universo. Creo que tu divinidad, si no lo sabías, Dios, en quien tú creas, tus ancestros, tus guías, tus seres de luz, tus ángeles, en quien tú creas, están muy orgullosos de ti. Mi Padre Celestial está muy, muy, muy orgulloso de ti porque te elegiste a ti. Elegiste tu amor propio. Elegiste no permitir que alguien te destruyera tus sueños. Creo que utilizaste o has utilizado esta experiencia para crecer. Y por eso estás en esta energía tan chingona, tan maravillosa. Y créemelo, todo lo bueno que viene para ti o que está llegando a tu vida, te lo mereces. Te lo mereces por ese corazón tan bonito, tan chingón que tú tienes. Y eso nadie, nadie en su perra vida te lo puede quitar. Nadie. Porque ese corazón es tuyo. Ese amor es tuyo. No crean esas pendejadas de que alguien te quiere robar tu destino. Alguien te quiere obstacular. Verga, que se van a la verga. Que sigan intentando. Nadie te puede quitar tu espíritu. Pueden quitar todo lo material. Nos pueden robar todo. Pero mi espíritu, tu espíritu en su perra vida lo pueden tener. Porque es tuyo. Así es que siéntete muy orgulloso, muy orgullosa de quien tú eres. Y del corazón sote tan grande que tienes. Porque es lo que te va a traer todas las cosas buenas de la vida. Esta persona en su vida está llena de caos y conflicto. Eligió, ok. Eligió las cosas del mundo, lo superficial. Eligió lo falso. Eso nunca va a traer paz, tranquilidad, armonía y amor a la vida de una persona. Jamás. Lo único que ocasionó esta persona es llenarse de problemas de desmadre en su vida por el desmadre que se fue a ocasionar. Esta persona eligió co-crear con el mundo y tú elegiste co-crear con tu divinidad. Yo sé que hay gente que no cree en Dios y no cree en la divinidad y está bien. Y está bien. En mi vida personal, desde que Dios está presente en mi vida, me va 100% mejor. Es más, 1000% mejor a la verdad. Desde que mis ancestros, mis ángeles, mis guías están conmigo, mi vida se transformó. Dio un giro total. A mí nadie me va a decir que Dios no existe, que mi divinidad no existe, que lo espiritual no existe. Porque en mi vida yo lo experimenté. Si alguien no cree, está bien. Respeto su opinión. Igual me vale verga. Cada quien con su fe. Esta persona eligió trabajar con bajas vibraciones. Tú elegiste vibraciones altas. La fe es de vibración alta. Creer es vibración alta. Cuando crees en algo que sabes que existe, que no está. Que por más que te digan que no es real, tú sabes que sí existe porque en tu vida se ha manifestado. Al menos en la mía, sí. Esta persona está llena de desmadre porque ahí se puso. No tiene equilibrio. No tiene balance. No tiene estabilidad. Porque ahí se puso el mismo o ella misma. Esta persona prefirió darle a otras personas. Ok. Prefirió invertir por otros lados. Te dio las boronas de las boronas. Ok. Creo que el universo te empujó a que dejaras esta persona atrás. El universo te estaba premiando. Mientras más te alejabas de esta persona, más te premiaba el universo. Porque esta persona no era buena para ti. Solo te iba a bloquear tus bendiciones. Pero esta persona cuando estaba contigo, tú le abriste una puerta de bendiciones. Pero la tuya se estaba cerrando. Esta persona solo trae problemas, conflicto, destruye a donde va. Ahora quiere hacer las cosas diferentes. Y qué bueno que cambió. O qué bueno que quiere cambiar. Pero todavía tiene un desmadre en su vida. Todavía no está lista esta persona para ti. Esta persona está al borde de volverse loco, loca de todo lo que ocasionó. Esta persona sabe que ya te perdió. Esta persona sabe que ya te perdió. Que ya no hay esperanza. Por eso quiere venir a dar sus últimas patadas de ahogado. Esta persona quiere venir a igualar tu energía. Pero esta persona, su vida es un caos. Su vida es un desmadre todavía. Todavía no arregla su vida. Tu intuición te lo va a decir. Es como que cuando esta persona te busque, es como que le vas a repelar. Es como que vas a traer repelente a esta persona. Y tú mismo, tú misma, cuando ya termines de conversar, no vas a saber ni por qué le despreciaste o por qué le empujaste. Pero es porque tu intuición, tu espíritu te están diciendo, no, no está listo, no está lista. Esta persona ni siquiera va a mostrar emociones. Ni siquiera te dice lo que realmente siente. Es una persona que esconde sus emociones. Es cortante. Pendejadas. Si te extraña, no te va a decir te extraño. Si te ama, no te va a decir te amo. Va a ser lo contrario. Hacerte sentir de que no vales nada. O que no eres importante para él o para ella. Para que su ego se levante y no se sienta tan mal. La gente así. Hay que mantenerlas lejos de uno. Lejos. Al menos las personas que tenemos mucho amor propio. No vamos a aceptar ese tipo de personas en nuestro, en el menos en mi vida personal, de que me traten así. Heck no. Fuck that. Que vayan a tratar así a su madre o a sus otras mujeres. A uno no. A uno no. Esta persona va a venir hacia ti, ¿ok? Pero quizás es lo mismo de siempre. Esta persona sí comparten una conexión espiritual. Sí conectan un lazo de almas. ¿Ok? Pero las almas gemelas no son para siempre. A veces son para lecciones. Esta persona tenía que cambiar y no lo hizo. No ha madurado esta persona. Esta persona quizás te va a decir, eres mi alma gemela. Tenemos que estar juntos. Yara, yara, yara. Yeah. Tú estás recibiendo bendiciones y milagros y estás en una energía bastante positiva. Si tú dejas entrar a esta persona en tu vida, no te voy a decir que vas a bloquear tus bendiciones, pero vas a bloquear tus bendiciones, ¿ok? Al menos que esta persona venga totalmente cambiada y tú tengas la seguridad de eso, yo te diría que no tengas intimidad con esta persona, no te asocies mucho con esta persona hasta que te demuestre que realmente ha cambiado, si así tú lo quieres. Todos somos libres de hacer lo que queremos, ¿ok? Además, lo que a ti te haga feliz y lo que sientas que es mejor para ti. A ti te van a estar siguiendo, llegando tus bendiciones y tus milagros porque te los has ganado, te los mereces, ¿ok? Cuida lo tuyo. Esta persona no te suelta energéticamente, no te quiere soltar. Ahora mira tu valor, ahora mira quién eres, pero ¿ya para qué? Si tú quieres a esta persona, básate a sus acciones, no a sus palabras, ¿ok? No a sus palabras. Creo que en estas semanas van a estar saliendo muchas cosas del pasado en las cartas porque por los tiempos, ¿ok? Hay muchas personas pensando en el pasado, pensando en sus exes. De hecho, a mí me han contactado gente de mi pasado últimamente y no, igual los mando a la verga, pero no me contacten, por favor, que no les va a gustar mis respuestas. Como les dije, yo soy buena gente, pero soy culera. Ya, yo no respeto a la gente que me faltó el respeto a mí. No soy grosera con ellos, pero no les hablo muy bonito que digamos. No se necesita decirle groserías a la gente para que darles a entender que no me interesan. Créanmelo, con palabras muy sarcásticas y precisas se pueden, ojalá y entendieran. No entienden, pero ojalá y entendieran. So, haz lo que tú sientas que es mejor para ti. ¿No viene con malas intenciones? No. Esta persona no la veo con malas intenciones, pero no ha madurado, le falta por madurar y hasta que no seas sincero o sincera contigo, yo te diría que le mantengas alejado o alejada de ti. Yo creo que el crecimiento se muestra en las personas con sus acciones. Los cambios son los que van a decirte si esta persona realmente ha madurado o no. Es lo que hay y nos vemos. Bye.